No ha salido el sol por no menos días Seguirá lloviendo como pesadilla Pero no me importa, no le temo el agua Ya fue la Navidad, también la vacación No pierdo ocasión para decírtelo Eres lo mejor, pero te digo adiós Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lo hiciste todo bien, deberías saber La cama, la cena, el amor, la tregua La guerra, los besos y las horas en vela Siempre te amaré, princesita mía Eres la más linda, eres mi alegría Pero hay un camino que te está esperando Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Sé que siempre hay un vacío Cuando marco mi destino Cuando marco mi destino Colondrina sobre el río Pero a veces me lastimo Y tras tantas tengo frío Solo quiero estar contigo Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio